Consígueme yo, después que lo deseo, te voy a tener una cosa Como tengo hace mamita linda, consigue volar a mi hijita con queso Hablábamos de política en el primer corte informativo y ahora mismo también vamos a empezar este con política porque hay una información interesante, importante, de último momento que aún ha salido a la palestra pública y es que el actual Secretario General de Gobierno, Yanis Agüero será el que encabezará la lista por el Estado, por Lara, por el PESUD para las elecciones del Consejo Legislativo Yanis Agüero entonces será el que encabezará la lista por el Partido Socialista de Venezuela para las elecciones del Consejo Legislativo Esto lo acaba de confirmar la Gobernadora Carmen Meléndez hace unos minutos en una entrevista donde está, por cierto, nuestro Director General, el licenciado José Israel González La Gobernadora también nos escriben por acá informó que además de Rodríguez Torres fueron capturados cinco oficiales de las Fuerzas Armadas por estar inmersos en planes desestabilizadores donde también estaba allí que hablábamos del ex ministro Rodríguez Bueno, parte de la política como se está moviendo en nuestro país Vamos a darle la bienvenida de una vez por todas a nuestra primera invitada en la tarde de hoy Erlinda Gamboa Me contenta mucho siempre recibir a personas de fe y alegría a personas del Instituto Universitario Obrero Jesús Obrero porque también fui parte de esa gran familia y hacen una labor bastante bonita, sin duda alguna y en esto de invadir a los medios que año tras año lo hacen hoy le toca entonces el turno a diálogo abierto sentirse invadido por esa buena vibra de fe y alegría Bienvenida profesora Erlinda Gamboa Bienvenida profesora Muchísimas gracias ¿De qué trata esto de invadir los medios este año? Bueno, realmente la campaña de, como ya lo saben ustedes pero es bueno recordarle a todos los que nos ven a través de este medio fe y alegría busca crear una conciencia nacional cada año con un lema que acompaña pues toda la propuesta pedagógica durante todo el desarrollo del año escolar y a nivel universitario que estamos nosotros pues durante los semestres en este año estamos apuntando a algo más que una escuela siempre a fe y alegría se le ha visto pues eso como las escuelas de fe y alegría pero en este momento queremos compartir con todos, con todos ustedes y a través de los medios de comunicación como fe y alegría es más que una escuela o sea más que las escuelas, las miles de escuelas que están no solamente en Venezuela sino en 21 países que ya, que ya estamos porque Venezuela no solamente exporta petróleo, exporta educación porque fe y alegría nació en Venezuela ¿Y por qué es más que una escuela? Es más que una escuela porque fe y alegría siempre ha ofrecido diríamos un plus, un plus en el tema de la formación en valores en el tema de humanismo, en el tema de formación en la fe, en espiritualidad y en los últimos años está haciéndose un énfasis muy grande en el tema del emprendimiento o sea necesitamos que nuestros muchachos como decía el fundador de fe y alegría el padre José María Velas nuestros muchachos necesitamos formarle la cabeza, las manos y el corazón entonces fe y alegría se ha convertido en algo más que dar clases en un aula se ha convertido en algo más que los talleres, desde la educación técnica se ha convertido más desde los espacios de una biblioteca, de un campo deportivo fe y alegría ha entrado en el tema de abrir posibilidades de abrir emprendimientos que ayuden a que nuestro país vaya surgiendo se vaya recuperando y lo hace desde la persona desde la transformación de la persona Hablando de la recuperación y de la transformación de la persona desde fe y alegría han dicho que además de formar valores tratan de como sensibilizar al ser humano en este caso al venezolano y su entorno ¿de qué manera buscan sensibilizar esa sensibilidad que le hace falta al venezolano por estos tiempos? Yo creo que hay varios aspectos en los cuales nosotros necesitamos pensar más que nosotros mismos hay poblaciones más vulnerables por ejemplo, el caso de personas con necesidades especiales concretamente el instituto desde la carrera de educación especial ha estado en un esfuerzo permanente y constante porque como sociedad caigamos en la cuenta de que hay unas personas que están en condiciones más desfavorables que nosotros y entonces se hace necesario como generar más allá de campañas más allá de días más allá de jornadas crear una cultura que nos haga reconocer al otro más allá de sus debilidades o potencialidades o sea, el ser humano es valioso simplemente por ser un ser humano y merece el respeto merece el que pueda ejercer sus derechos cumplir sus deberes entonces el tema de ciudadanía por ejemplo, es otro de los temas en los que Fe y Alegría se ha empeñado cómo reconstruir el tejido social cómo recuperar espacios espacios donde la violencia se ha hecho el pan de cada día entonces, cómo nosotros al recibir todo tipo de población o sea, Fe y Alegría es netamente incluyente o sea, Fe y Alegría no te... lo que hace es abrir posibilidades los programas de Fe y Alegría el programa Escuelas por eso decimos más que Escuelas están los ECALES los Centros de Capacitación Laboral está el IRFA el Instituto Radiofónico está Educación Universitaria está el programa de Profesionalización o sea, Fe y Alegría se ha empeñado en que desde su propuesta pedagógica de transformación de la persona para que pueda transformar su entorno tiene que abrir todos los espacios a ti no te fue bien en la escuela regular pues vamos a ver cómo te capacitamos en un oficio pero no es simplemente capacitarte en un oficio es cómo descubres tus potencialidades y cómo te empoderas no es simplemente que aprendas a ser carpintero o a ser herrero no sino qué vas a hacer con eso qué vas a hacer con esa profesión cómo ayudas a que Venezuela sea mejor desde lo que tú sabes y desde lo que tú fundamentalmente eres profesora, ¿y más ahora en estos tiempos hacen falta labores como esta para poder crear desde la base crear desde la familia crear desde lo pequeño lo que vamos a tener en un futuro? exactamente es impresionante si ustedes visitan por ejemplo los centros cualquier centro educativo cómo frente a la adversidad frente a las dificultades bueno, nos ponemos a lamentarnos ni a quejarnos sino que nos empeñamos en bueno, qué vamos a hacer cómo resolvemos los problemas que día a día se presentan y yo creo que esa es la mejor manera de sensibilizar porque de lo contrario todos nos sentamos a llorar sobre la leche derramada no pues cada crisis cada momento difícil es una oportunidad para que tú saques lo mejor del ser humano profesora mencionaba mencionaba usted los centros educativos y también algunos de los talleres que ustedes realizan me gustaría saber qué tipo de herramientas o cómo le hablan a ustedes a las personas que allá se dirigen acerca de esta situación país nosotros o sea depende del centro y depende de la edad depende del 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 entorno nosotros sabemos por ejemplo que las escuelas de fe y alegría están en los sectores populares de barquise y metro o sea tenemos escuelas en pavia en el trompillo en el tostado en barrio bolívar lo mismo en los secales en san francisco en la pastora en el caso del dibujo barquise y metro no se podía hacer lo mismo porque ir el dibujo para pavia solamente beneficiaría a los estudiantes del sector de pavia por eso el instituto se ubica en un lugar hacia el oeste y entonces allí convergen del norte del este del oeste de las zonas foráneas entonces las herramientas que se dan en el nivel universitario pues son diversas a las herramientas que se pueden dar en una escuela donde están niños adolescentes donde están jóvenes no tan ya tan adultos como puede ser el instituto universitario están los secales que vienen de experiencias como muy muy duras experiencias incluso de bandas de de haber incurrido en actos delictivos entonces como recuperamos primero el ser humano porque antes de capacitarlo tú tienes que recuperarte y bueno reconocer aquí me equivoqué hice lo que no debía y en la medida en que recuperas al ser humano estás recuperando un potencial porque cada ser humano es una posibilidad infinita definitivamente nos acompaña en la tarde de hoy la profesora Erlinda Gamboa ya es la directora del instituto universitario Jesús Obrero de Fe y Alegría hacemos una pausa y regresamos con más nuestra invitada yo no quiero de ti consigue mecho consigue mecho consigue mecho muchacha consigue mecho venganme de eso venganme de eso cositas lindas que solo lo que quiero de ti es gracias